hola qué tal hoy venimos aquí al canal de youtube de fotocab para presentaros esto de aquí sigma 60 600 f 45 63 dg dn o s de la gama sport y poco más y tenemos todo el abecedario hola qué tal bienvenidos al foto club el canal de youtube de fotocab ya sabéis la tienda especializada en fotografía y vídeo pero especializada en fotografía y vídeo que siempre me como letras ahí bueno nos podéis venir a visitar a ronda universidad 25 si paséis por aquí por barcelona o podéis visitarnos en nuestra página web fotocab punto es y ahí vais a encontrar de todo que queráis sobre fotografía vídeo y muchas más cosas también hoy os vamos a presentar esta magnífica óptica de sigma para sony en este caso pero también la habrá para el e-mail y me va a ayudar mi compañero de aquí de fotocab técnico especialista comercial en aníol era en fotografía vídeo audio juntas de trócolas y todo tú donde en qué saco te metemos así bueno a mí me puedes meter en tanto en iluminación también todo el tema de fotografía y vídeo pero sí potencialmente también de supertel objetivos en tiendes también lo que sea bienvenido pues lo dicho os vamos a presentar esta óptica sigma 60 600 f 45 63 si no me llevo a de verde dgd n o s de la gama sport bien lo dicho casi sin mirar este super teleobjetivo que tendrá unos 2 kilos de peso aproximadamente y entre 30 centímetros hasta y 50 más o menos extendido, sin el parasol, entonces ya nos vamos a unos cuantos más, pero bueno, la verdad es que 2 kilos de peso para un objetivo de este calibre que comprende entre 60 y 600 milímetros, la verdad es que no está nada mal, es un objetivo pues bueno que es pesado pero a la vez es de mucha calidad, con un diámetro de 105 milímetros y estabilizado desde 60 milímetros unos 7 pasos, más o menos, sí, hasta 600 que serían unos 6 pasos aproximadamente, te puedo asegurar que yo estuve haciendo, a ver, este objetivo para qué crees tú que podría ser, bueno, para qué tipo de fotógrafo para birdin, para gente que se dedica mucho a la pajarería, como bien le llamamos y que haga muchas aves, que haga por ejemplo aviones, que haga pues este estilo de fotografía donde necesitamos de un rango focal bastante amplio y deporte quizá también, algo de deporte, exacto, sí, no es un objetivo que sea demasiado, demasiado luminoso, si fuera luminoso debería ser también mucho más más grande y más costoso, pero hoy en día con la resolución que tenemos en los isos altos, con las respuestas de los sensores a isos altos, la verdad es que tampoco necesitamos demasiado más, ¿no? Te decía que yo lo he probado, hablando sobre la estabilización, lo he probado en fotografía de retrato, que por este es interesante, te preguntaba y te da una nitidez increíble y estabiliza genial, es extraordinario, porque yo disparé, hice pruebas, disparé más o menos a un 320A o algo así, con un 400 milímetros, 450 milímetros aproximadamente, y ya sabes que en un retrato enseguida es crítico el foco, y ampliamos hasta dejar solo el ojo en la pantalla de la modelo, y la verdad es que se veía extraordinariamente bien, pues es sorprendente, no se veía para nada la trepidación posible, así que punto a favor para este objetivo. Sin duda, la verdad. ¿Qué más podríamos contar de este objetivo, Ga? Bueno, al fin y al cabo es lo que hablábamos, un rango focal bastante amplio, es de unos 60 milímetros hasta unos 600 milímetros, es telescópico, por lo tanto no es que tenga la interfície dentro de la propia óptica como tal, pero estamos hablando de una de las gamas de Sport, que ya sabemos que Sigma tiene diferentes gamas, tenemos Contemporary, Sport y Art, y luego hay que tener en cuenta que en versus a esto estamos hablando de una gama Sport, que quiere decir, muy buena construcción y muy dedicada para el tipo de traía que a este tipo de ópticas no me gusta darle. Que aguanta. Exacto. Aguanta en el tirón. Muy bien, y podríamos también hablar del precio, porque puedes decir, ostras, dentro de una gama de precios, ¿dónde se puede mover? Pues si tú quieres un objetivo de esto, sabes que te vas a tener que dejar la pasta, pero dentro de lo que cabe, tampoco es aquello demasiado caro. A ver, sorprenden. Dos mil trescientos cincuenta euros, ¿qué te parece? Dámelo. ¿Te lo llevas puesto? Sí, 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 me lo llevo ya. Venga, pues para ti. Bueno, pues nada, lo dicho, un objetivo muy versátil, muy potente, muy polivalente, a un precio más o menos asequible. Muy asequible, sí. Y que ya pronto lo tendremos disponible en Photocab. Así que, si queréis probarlo, si queréis verlo, acercad por nuestras instalaciones, Rondonios 25, y le echáis un vistazo, que estaremos encantados de atenderos. Ernest, muchas gracias por acompañarme. A ti, hombre. Y nada, muchísimas gracias a todos. Dejadnos un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de todas las novedades que vayamos incorporando al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.